El Día Portal 11-11 Desde Capilla del Monte, un gran grupo de personas irradiamos al mundo el canal de la memoria cósmica y dimos inicio a un camino que nos llevaría alrededor del mundo, en el que juntos uniríamos todos los puntos conscientes de la Tierra. El 7 de febrero dimos nuestro primer paso y unidos nos lanzamos desde el corazón hacia la historia y energía del mundo. Mientras cada vez más personas se sumaban al camino, unos pocos recorríamos a pie 40 países en los 6 continentes habitados, tejiendo la red que nos conecta a todos para impulsar al mundo la idea de una nueva Tierra. Antes del gran salto a las Américas, la visión de España nos guió por buen camino en compañía de muchos caminantes, que poco a poco fueron cada día más. Latinoamérica se hizo presente y en cada paso dado en nuestro camino del norte al sur, las gentes de cada país se disponían a cumplir su parte en esta gran labor que compartimos. Nuestro viaje nos llevó por los países de la Gran Mujer, la cual conectamos ciudad a ciudad con la intención de sus habitantes, recorriendo su columna, su espíritu, su conciencia y cada uno de sus órganos. Nuestro siguiente paso es hacia el nuevo tiempo, habiendo conectado todos los portales de memoria de la Tierra en la conciencia humana día a día durante todo un año. Y esto no hubiese sido posible sin todos ustedes. Tras este andar, todos debemos unirnos para impulsar el inicio del gran parto planetario. Por eso, el 12-12 nos unimos a nuestro último encuentro del gran ciclo, en el útero de la Gran Mujer. El camino se hizo con los pasos de las miles de personas que lo caminaron. Pero este viaje recién comienza. Ya estamos al final del gran ciclo galáctico, de pie en el último salto hacia la conciencia divina de la Tierra, la Antártida. Final de la reconexión y comienzo de un nuevo camino. Desde allí, el día 21 de diciembre de 2012, te invitamos a conectarte en la red, estés donde estés, para activar el último portal hacia una nueva realidad. Seguimos caminando y ahora más que nunca, todos unidos. ¡Suscríbete al canal!